Calle 16 con calle 30 del sector Ignacio Zaragoza, Ciudad Madero, Tamaulipas, México. Finalmente la autoridad municipal, municipio de Ciudad Madero, atendió la queja que había ya de mucho tiempo, de que estaba colapsado, miren como estaban las drenes pluviales, fierros viejos de ahí, era un peligro. Y parece ser que, parece ser, vamos a ver la evolución que van a tender aquí, que poner un vado en lugar de, construir un vado en lugar de poner fierro, que es costoso, porque ahí tienen una serie de bloques, y aquí pusieron un tubo central. Espero que hagan un vado, espero, para que por ahí circule las aguas negras, o no sé qué irán a hacer, ¿verdad?, pero este, pues ya están atendiendo este asunto, ya bloquearon aquí, también que era un riesgo de seguridad, ¿verdad?, de protección civil. Lo que sí sigue es lo de las aguas negras, eso le corresponde a la comapa, miren, ahí vemos cómo sigue fluyendo las aguas negras de las alcantarillas, eso es porque está colapsado el sistema, está lleno, el drenaje está, está este, pues, ¿cómo se llama?, está con una, parcialmente debe estar asolvado, está medio asolvado. Entonces, aparte de que los colectores no funcionan, pues, entonces, es un relajo con respecto a eso, ¿no? Ahí necesita que la comapa haga obras, y el gobierno, ya lo hemos dicho, el gobierno haga otro tipo de obras para que los drenajes no se viertan al exterior, eso es porque no hay capacidad de los tubos de drenaje principal, ¿verdad? Y aquí tenemos este, este drenaje pluvial, que se están virtiendo todas las aguas negras, porque, pero parece ser que, que van a ser humbados, esperemos que así sea, y si no, pues, veremos la evolución de esto, ¿verdad? Aquí agradecemos al ayuntamiento de Ciudad Madero, al alcalde Oseguera y a las áreas que están interviniendo para darle solución a esta problemática. Es uno de muchos. Muchas gracias, pendientes.